Hola a todos los que nos escuchan a través del podcast de Ideas de Negocios. Mi nombre es Miguel Payar, es periodista. Hoy me encuentro con María Teresa García Platas. Ella es directora de la Red de Bancos de Alimentos en México y vamos a hablar de un tema importante, una alianza que tienen con una empresa, Kellogg's. ¿De qué se trata esta alianza? Bueno, yo la recibo con muchísimo gusto. Estimada María Teresa, bienvenida. Te saluda Miguel Payares. Un gusto tenerte por aquí. Muchísimo gusto en saludarte, Miguel. Es un privilegio estar en este espacio y saludar a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Hombre, me parece excelente que nos platiques un poco, si me permites. María Teresa, ¿quién es el Banco de Alimentos? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cuál es su estrategia? Un poco de datos, la visión que tienen para los que están por aquí, podamos saber un poco más de ustedes. Muchas gracias. La Red de Bancos de Alimentos de México y los bancos de alimentos que la integran a la Red BAMEX, somos una organización de la sociedad civil trabajando desde hace más de 30 años para operar un modelo de rescate alimentario a lo largo de la cadena de valor para integrar paquetes alimenticios de gran valor nutrimental y entregarlo a población vulnerable. Este es un modelo, Miguel, que existe desde hace unos 50 años a nivel mundial y desde hace poquito más de 30 aquí en México. Y bueno, nos toca a nosotros hacer estas alianzas como la que tenemos con que lo que nos trae a la conversación el día de hoy para hacer acuerdos de recoger o rescatar, como le llamamos nosotros, producto consumible a lo largo de esta cadena de valor, lo mismo del campo mexicano que de la industria alimentaria, el comercio organizado, mercados, centrales de abastos, restaurantes y hoteles para poder entonces rescatar, evitar que se tenga pérdida y desperdicio de alimentos para llevar esta comida a la población que lo necesita. Y es muy importante, tú ahorita lo mencionabas con el tema previo a este, comentar que estamos alineados a esta hoja de ruta, lo que es la agenda 2030, incidiendo principalmente al objetivo 2, que es lograr hambre cero, un reto enorme, y la parte de reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos al 50% para el año 2030, que viene en el objetivo 12, específicamente la meta 12.3. Asistimos de manera regular a 1.9 millones de mexicanos, de los más de 40 que viven en nuestro país día con día en carencia alimentaria, y rescatamos en conjunto nuestros bancos de alimentos, nuestros aliados y la oficina nacional, más de 174 millones de kilos de alimento para entregarlo a esta población. A eso nos dedicamos los bancos de alimentos y no sería posible lograrlo sin estos vínculos y sin estas alianzas como la que tenemos con Quelo. 174 millones de kilos de alimentos, ¿es correcto lo que apunté, mi estimada María Teresa? Es muy correcto, y es menos del 1% de todo el producto que se desperdicia de toda la comida que se tira en México en un año, Miguel. En el 2017 publicaba un resultado, Banco Mundial, somos de los pocos países que tenemos información actualizada, y nos decía que cada año en el país se tiran, se desperdician más de 20.4 millones de toneladas de alimento. Esto es más o menos unos 38 mil kilos de comida por minuto. Y lo todavía más impresionante es que hace más o menos un mes el doctor que lideró este estudio de Banco Mundial actualizó la cifra para decirnos que son 23.7 millones de toneladas de comida por año que tiramos o desperdiciamos. Y esto ocurre en toda la cadena de valor, en toda la cadena de valor hay oportunidad de acopiar ese excedente o de rescatar ese producto que por alguna cuestión estética ya no va a cumplir su cometido de ser comercializado y adquirido. Entramos los bancos de alimentos a operar el modelo más costo eficiente de rescate para poder integrar paquetes alimenticios y entregarlo a población que ya ha pasado un filtro que ya tenemos constancia que están en una condición de inseguridad alimentaria y requieren pues de asistencia alimenticia. A eso nos dedicamos los bancos de alimentos en México. Me parece excelente esta explicación, estimada María Teresa García Plata y es directora general de la red de bancos de alimentos en México. Estamos platicando con ella y fíjense la importancia de este tema, el desperdicio de alimentos, la importancia que haya una organización de la sociedad civil que busque cómo atender este tema. Y no solo eso, también la audiencia que nos ve que esté buscando alianzas estratégicas porque solos no podemos, siempre es importante buscar aliados. Qué mejor que una empresa multinacional, una empresa con una gran presencia, incluso con programas, por ejemplo, como el de Mejores Días, que es un programa insignia de Kellogg's ya desde hace tiempo. Platícanos, por favor. Bueno, permíteme María Teresa decirte que nos dice Bonnie Sánchez, dice wow, no puede ser que se tire tanta comida. Nos manda saludo Diego LS. ¿Cómo estamos, Diego? Gracias Alma Flores por los saludos. Josefina. ¿Quién más está? Marcela Garfias, Gloria Gómez, Adrián Sotelo. Estimado Adrián, gracias por estar aquí. Pues, ¿qué les parece este tema tan importante? Comenten, por favor. Y ahora sí, María Teresa, ¿de qué se trata esta alianza con Kellogg? ¿De qué, cómo funcionará? ¿Cuáles serán los objetivos? Bueno, Mejores Días es un programa insignia de Kellogg, lo has dicho muy bien. El compromiso que tiene Kellogg como compañía por la alimentación y por la nutrición en el mundo se confirma una vez más al tener una renovación de actividades en el caso de México con nuevas iniciativas que van a ayudarnos específicamente para llevar mejor alimentación a la población infantil. Pero Mejores Días existe con el objetivo global de alimentar Kellogg a más de 375 millones de personas para el año 2030. Y la iniciativa está anclada en hacer nutrición a través de sus alimentos, alimentar a quien más lo necesita. Por supuesto, es un aliado global de los bancos de alimentos. Cuidar a las personas y cuidar al planeta, el tema de la responsabilidad social con impacto ambiental es un pilar para Kellogg y vivir los valores de su fundador. A nivel global, a través de Mejores Días, Kellogg ha donado cerca de 2.400 millones de porciones de alimento a personas que viven en inseguridad alimentaria. Y hablando específicamente de México, hasta ahora y desde el 2006 hemos podido llevar alimentación a unas 13 millones de personas trabajando en conjunto y nos han sido donados más de 2.900.000 kilos de alimento nutritivo. Pero también es importante comentar que a través de Mejores Días hemos podido colaborar para rescatar producto del campo. Hemos podido fortalecer nuestro modelo de rescate precisamente llegando a esos productores que por alguna situación, Miguel, de estética, alguna situación de precio, de cuestiones de exportación, todo ese producto que intentan cosechar ya no va a poder ser aprovechado. Y a veces el productor mismo ni siquiera quiere hacer la pizca, no quiere levantarlo porque ya no le conviene. Gracias a que los bancos de alimentos de México hemos podido llegar con ese productor y poder cubrir la cuota de esta pizca o de la cosecha para llevar este producto y entregarlo a las familias que atienden los bancos de alimentos de México. Esto nos ha permitido llegar a más de 18.000 personas vulnerables tan solo en un año y promover el consumo de frutas y verduras como complemento y como parte de una alimentación saludable. Entonces, a raíz de la pandemia sabemos que se agudiza la crisis económica en nuestro país y ahí se refrenda el compromiso de Kellogg trayendo dentro de Mejores Días el programa de Mochilas Saludables y a través de una donación tanto en especie como económica nos va a permitir que en el ciclo escolar 2021 y 2022 entreguemos mochilas con alimento variado, obviamente alimento de Kellogg y alimento que rescata nuestros bancos de alimentos. Vamos a poder beneficiar a 400 niños y niñas en edad preescolar y escolar para llevar desayuno diario a su casa. Entonces, muy orgullosos en la red de bancos de alimentos de México, de esta alianza que sigue creciendo y que sigue impactando positivamente en la alimentación y nutrición de los más vulnerables del país. Me deja sorprendido, María Teresa, no solo por los datos, porque como periodista de negocios, ya que me des tantos datos importantes, estoy apuntando 13 millones de personas impactadas en México. Fíjese la audiencia, si somos 130 millones de personas en México, ahí ya se está atacando al menos el 10%. Es un dato importante, cerca del 10% de la población. Póngale 9%, pero es un impacto relevante porque ya se está hablando de una cifra amplia, grande, con un impacto en varios sectores de la sociedad. Número uno es lo que yo veo como periodista. Luego, también se está hablando, nos dice María Teresa, que esta alianza es justo para generar una mayor dinámica económica con los productores. Pero fíjense, no solo eso, sino veo que utilizar el brazo tan fuerte de una empresa multinacional como Kellogg's, que esté apoyando este tema del desayuno, que es tan importante para los niños, María Teresa, que hace falta que se ponga atención en estos temas. El tema de la alimentación en un país como México se debe de poner en el foco, no solo en las empresas, creo que también en organizaciones como ustedes que ayudan, que impulsan a que en la agenda se estén colocando este tipo de temáticas que son tan importantes. Porque está bien hacer negocios, está bien crecer como empresas y al final las empresas no están obligadas como el gobierno para generar esto. Ellas se apegan a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, ellas tienen estrategias. Al final nadie las obliga y este paso adicional que dan, pues la verdad es que es de agradecerse. Creo que muchas otras empresas también deberían seguir este ejemplo, deberían sumarse ustedes y justo hacia allá va mi pregunta. ¿Cómo está la red? ¿Cómo están las alianzas con otras empresas? ¿Cómo están los objetivos para ustedes? ¿Cómo está la situación también en México para los próximos años? Y si me permites una pregunta un poco más de color, cuando hablas de porciones, María Teresa, ¿se les entregan paquetes de cereal, se les entrega? ¿Cómo son estas porciones que ustedes reciben y que también dan a las personas? Claro que sí, Miguel. Muchas gracias por las preguntas. En cuanto a la primera que mencionabas, cómo se ven las cosas, cómo han respondido nuestros aliados. La esencia misma del modelo de los bancos de alimentos es trabajar mediante la vinculación. No podemos hacer nada de lo que hacemos. Hoy no podríamos estar cerrando ya el mes de julio atendiendo a más de un millón novecientas mil personas, si no es con este trabajo de colaboración con empresas de todos tamaños del sector alimentario primordialmente. Y qué mejor ejemplo que el de que lo que incluso ha ido más allá y hoy está liderando uno de los ejes del grupo de trabajo de Hambre Cero. Estos grupos de trabajo que Pacto Mundial, Consejo Coordinador Empresarial y la Agenda 2030 al gobierno de México, los tres han decidido impulsar en el sector privado iniciativas que se alineen para el cumplimiento de la agenda, que lo que hoy día está liderando uno de nuestros ejes verticales, precisamente por su expertise y porque lo lleva en su ADN el compromiso intrínseco de tomar acciones de contundencia y de impacto a favor de la alimentación. Y por supuesto, eso inspira. Eso inspira a otros actores del sector privado y queremos que inspire a toda la gente, porque todos podemos y deberíamos de ser parte activa de la solución con el tema del hambre. Decimos en los bancos de alimentos de México que atendemos un problema gemelo, el tema de la inseguridad alimentaria y el tema de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Hoy existe alimento suficiente para todos y aún así, más de 40 millones de mexicanos esta noche se irán a dormir sin haber ingerido el suficiente alimento. Entonces, es parte de lo que queremos de contagiar y llevar a la gente a la acción es lo que vamos a hacer dentro de mejores días y de juntos ayudamos a México, el tener cajas conmemorativas en los cereales de quilo que van a hablar de esta alianza, que van a sensibilizar para poder hacer llegar este mensaje. Sí existe hambre, sí existe inseguridad alimentaria en nuestro país y en el mundo y brindarnos una herramienta para participar de forma activa en la solución. Sobre la otra parte que planteaba respecto a las porciones, justamente nos hemos preocupado y ocupado de que el tema del balance nutrimental se cubra desde cómo se integra, Miguel, el paquete mismo que damos en los bancos de alimentos y no se diga en mochilas saludables que además del producto muy nutritivo que Kellogg nos dona, se complementará con producto de otras categorías dentro del plato de buen comer para poder llevar y asegurar que el consumo de estos alimentos promuevan la nutrición y la salud en quienes los están consumiendo. Para nosotros integrar porciones es un pilar fundamental como bancos de alimentos de México, tenemos un área de nutrición a nivel nacional que precisamente se asegura de que programas como estos se implementen y se ejecuten a nivel comunidad para generar un impacto en la salud y en la nutrición no sólo del hoy sino del mañana, es decir, se hace y se busca generar impacto en la salud para un buen desarrollo. Una de las razones por las que se elige el Estado de México y Nuevo León como sedes de ejecutoras del programa de mochilas saludables es en sí por el perfil de las comunidades donde se encuentran rasgos específicos de la desnutrición infantil y por eso hoy vamos a hacer la intervención en conjunto con Kellogg, pero también porque nuestros bancos de alimentos han logrado desarrollar un expertiz muy particular en el tema de nutrición. No es nada más entregar el alimento sino te aseguro que lo hacemos buscando el balance de estos paquetes para que el impacto de hoy y del mañana de quien los consume sea absolutamente positivo, Miguel. Híjole, pues estos datos me dejaron frío, 40 millones de personas, dice María Teresa García, directora general de la red de bancos de alimentos, pues se van a la cama, hoy se irán a la cama sin una alimentación completa, hay hambre, dice, y yo diría María Teresa, es un tema que duele en México, un México que sí ha caído 8% del Producto Interno Bruto, sí puede crecer este año 7% dice Banco de México, pero más allá de las cifras que la inversión extranjera en ciertos instrumentos está saliendo, que hay indicadores, la bolsa, en fin, creo que estos temas llegan al corazón porque son temas que realmente tocan a las personas. No es posible que en México siga habiendo estos temas y qué bueno, María Teresa lo digo en serio, qué bueno que haya organizaciones como el Banco de Alimentos al cual le ofrecemos este espacio para que si ustedes gustan dar, hacer videocolumnas, informar sobre estos temas, está abierto. Qué bueno que haya este tipo de organizaciones y qué bueno que estén sumando con empresas como Kellogg's para accionar, para poner los puntos sobre la IES, para a través de acciones como estas que muchos pensarían, pues de diversas formas, dependiendo de cómo estén viendo el mundo financiero, el mundo de negocios, pero creo que estos temas siempre ayudan a la sociedad, son importantes, son relevantes y qué bueno que la red de bancos de alimento estén tomando acción en parte de esto. Cómo saber un poco más de ustedes, cómo si soy una empresa, si soy una pyme, cómo puedo sumarme tal vez como persona, cuál es su página de internet, ya veo que aquí sus redes sociales, gracias que nos están compartiendo su página, pero en dónde más los podemos contactar mi estimada María Teresa. Yo creo que la forma más directa es a través de nuestra página de internet, cualquiera de nuestras redes están activísimas, tenemos un gran equipo de comunicación y también decirles que de forma local y acercándose a un banco de alimentos cercano, tenemos 55 bancos de alimentos que trabajan todos los días con una pasión y un compromiso por hacer la diferencia, que no duden en acercarse al banco más cercano de la red BAMEX, son 55 bancos, 1,200 colaboradores remunerados, más de 20,000 voluntarios que trabajamos, que trabajan todos los días, trabajamos en conjunto precisamente para operar este modelo. Nuestra página, bueno, sé que ya está apareciendo, es BAMX, se pronuncia BAMEX, pero no lleva la E, BAMX.org.mx es nuestra página y ahí directamente hay un espacio para recibir información, el mapa donde están ubicados los bancos y para hacer una contribución. No hay ayuda pequeña en esto, así que los invitamos a sumarse y a ser parte de este programa que queremos impulsar en conjunto, Juntos Ayudamos a México. Juntos Ayudamos a México. Excelente, María Teresa, fue un gusto tenerte por aquí en Ideas de Negocio, te despido, te espero pronto para que nos sigas platicando más de este tipo de alianzas, que tengas muy buen miércoles, un abrazo. Ya dijiste, te tomo la palabra y muy pronto nos vemos por aquí. Gracias, hasta luego.